Corazón No sufras más, porque te hayan olvidado Corazón, no sufras más, porque te hayan olvidado A lo mejor se cansó, no quiere estar a tu lado A lo mejor se cansó, no quiere estar a tu lado Por eso es que en el amor hay que estar bien preparado Hay que pagar con moneda con la que te hayan pagado Esperar siempre un revés de la menos que has pensado El amor es un jueguito, hay que aprender a jugarlo Si llegan a traicionarte, no te sientas defraudado Miles de veces eso pasa, cuando uno está enamorado Verme con un ojo abierto y con el otro cerrado Dale tu cariño a otra y no sufrirás tu hallabo ¡Vamos! ¡Vamos! Si te olvidó corazón, olvidarás tú también Si te olvidó corazón, olvidarás tú también Enamorarte de nuevo, vuelve a entregar tu querer Enamorarte de nuevo, vuelve a entregar tu querer No le pares mucho a eso, que esa es su forma de ser Hacernos sufrir bastante, es para ella placer Debes estar muy atento, cuando te des tu querer Cuando tengas la ocasión, engañarás de una vez Agarrando aunque sea fallo, porque si no se te fue No te olvides que es mujer, tú nunca debes creer Así tú la quieras mucho, que ella jamás paga bien En fin de cuentas mi amigo, hay que saber proceder Jamás la quieras, del todo mira, deje de querer Jamás la quieras, del todo mira, deje de querer